El amor en una relación tiene un símbolo universal, un anillo de compromiso. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar por qué se usa en una mano y dedo en especial? A continuación te diremos las razones. Pulgares. Estos dedos representan a tus padres. Índice. Estos son tus hermanos y amigos. Medio. Este eres tú. Anular. Estos representan a tu pareja. Meñiques. Estos representan a tus hijos. ¡Ahora prueba esto! Coloca las palmas de tus manos frente a frente y dobla tus dedos medios hacia adentro. ¿Listo? Pulgares. Pueden separarse sin problema alguno, pues tus padres no están destinados a vivir contigo hasta la muerte. Índices. Puedes separarlos porque tanto tus hermanos como tus amigos tienen un camino diferente que deben seguir por su propia cuenta. Meñiques. Meñiques. Se abren porque al igual que tú, tus hijos también formarán su propia familia. Anular. Claramente no se puede separar por más que lo intentes, pues la pareja está unida por un amor eterno y verdadero. Algo que definitivamente los mantiene unidos. No tengas miedo y vive el amor en grande. Y ahora, ¿sabes por qué se pone en la mano izquierda? Porque del lado izquierdo conecta directamente a una vena de nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! Amén.